¿Cómo están amigos y amigas de YoUtube? Soy Nico Suceda de Dersid y en esta ocasión estoy acompañado por mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo OJ ¿Qué haces Nico? ¿Y cómo están amigos y amigas de Dersid? Todo bien OJ, hoy quería mostrarte para nuestro segmentito que tanto nos ha gustado hacer el primer episodio y que tanto revuelo tú en los pasillos de los más ávidos en tus cestas de la historieta el séptimo arte como le dicen Por no decir la Galería de San Martín Exactamente Y te voy a mostrar otra curiosidad que tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando en el capítulo anterior Hablábamos de Cazador, vimos esta burda copia este intento de sacarle el trono a la historieta ¿Cómo se le diría? Irreverente Argentina Y es esta historieta que se llama Virus un guión de Ricardo Barreiro y dibujos de Ariel Olivetti y Mauro Cassioli Fíjate cómo te la vendían Marvel y DS Comics, te chapeaban Mauro Cassioli y Cazador Comic Press Número 1 2 pesos con 90 Comic Press creo que de hecho tenía que ver con con el mismo Pablo Muñoz No olvidemos Mirá, acá tenemos el nombre del controvertido Pablo Muñoz Ya vamos a ver eso Pablo Muñoz era el editor de la De la Negra Pablo Muñoz fue el editor de la Negra y de tantas historietas conocidísimo por sacar historietas de Marvel de Image yo he tenido muchas historietas de Image de las que sacaba solamente un número o tal vez llegaba a tres números cuanto mucho y después se cancelaba porque no funcionaba porque había un editor que si bien funcionó en muchas cosas en otras fue muy deficiente Vos decías lo mismo respecto de las historietas argentinas o de proyectos que sacaban Sí, muchos proyectos argentinos tenés razón también terminaban ¿Con esta virus salió el número 1 y salió el número 1? No con esta virus salió el número 1 y creo que salieron dos números más pero ¿qué ocurre? no fueron dibujados por Cassioli y Olivetti fueron dibujados por otros ilustradores que en este momento no nos recuerdo que son buenos ilustradores también igual y siempre también en este estilo con esta onda la tapa del segundo la tapa del segundo número es buenísima por ejemplo no sé si la hizo Sosa alguno de esos excelentes dibujantes que tenemos acá en Argentina pero bueno he leído se encuentra muy poca información sobre la historieta y lo que leí en una entrevista que recuerdo hace mucho tiempo a Ariel Olivetti decía que hizo virus lo nombró en el medio de una historieta que le preguntaban ¿qué estabas haciendo? y qué sé yo y dijo hicimos virus no sé qué que fue un mamarracho viste que Olivetti medio medio bigote ¿no? con esas cosas lo he escuchado decir que de cazador también es como que estuvo buenísimo pero que así no es como se hacen las cosas claro sí comiendo factura dibujando sí escabeando no sé cómo haría en la cazador se dicen muchos mitos de que estaban rotos pero en realidad es mentira no estaban no fumaban cuete de hecho pero bueno Visto Olivetti dijo esto para mí esto no es un mamarracho sino que es hermoso es una historia sobre un tipo el que lo matan en el futuro y revive no sé por qué mirá el estilo de dibujo hermoso yo ya creo que esto ya va más allá de la influencia de Beasley porque tiene muchísimas influencias mal este logo por ejemplo esto no es Beasley esto viene más del cómic de los 80 europeo los colores también vienen de una estética muy marcada con estos triángulos estas figuras geométricas no sé cómo se llama esa estética en la época de Olivetti estamos a la altura de Avengers Avengers la última historia de los Avengers sabes que no sabría decirte pero pareciera que sí el estilo es parecido el estilo es muy parecido sí sí mirá quién está acá no Wolverine metió un Wolverine ahí de onda yo creo que mirá acá tenemos por ejemplo Barreiro Mauro y Ariel dice no sé cómo estarán hechas estas páginas pero fíjate por ejemplo que el estilo de esta página es muy distinto al estilo de este en cuanto a color o sea hay sutileza que cambian por ahí para para alguien que no se dedica a pintar no se da cuenta de eso pero fíjate que hay diferencias de estilo en el color no sé si alguno habrá dibujado y otro pintado si pintaban los dos a la vez igual me resulta un quilombo pero puedo arriesgar aquí esta página quien la hizo J Olivetti bien y esta página Mauro esta página Mauro Mauro Casioli Mauro Casioli que en esta época tendría además menos de 20 años probablemente debe haber sido una metodología similar a la de Cazador pero aplicando aplicando el color si probablemente acá también vemos por ejemplo las diferencias este es claramente Olivetti que tiene es como más suave con las transiciones de color tiene esa técnica que es hermosa Olivetti y los dibujos son impresionantes acá hay gente que están todos repuestos esa caripela es más Mauro si 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 están todos puestísimos acá con una droga que no me acuerdo como se llamaba y nada hay milicos que nos empiezan a cagar a tiros ah como pe esta basura como pe esta basura mirá lo que son estos dibujos Bukowski del futuro motorhead típicas cosas acá mirá este este también es muy cazador con el con los hombros de esos gigantes muy cazador de la primera época y los dibujos si son impresionantes a este tipo como que le hacen unos estudios no sé si la verdad que no se entiende un carajo en ese sentido puede ser que sea un mamarracho como dijo Olivetti pero está increíble es un mamarracho hermoso no deberíamos dejar de mencionar que Ricardo Barreiro tiene tiene sus lindos cómics Ricardo Barreiro lo recuerdo en una dupla con con Eduardo Rizzo Caín Caín exactamente muy lindo libro del cual bueno hablaremos en el futuro puesto que lo tengo y lo tengo con una tapa de Mauro Casioli además si con el tema autores argentinos todo se conecta todo se conecta tal cual y hablando de Ricardo Barreiro hablando de y hablando de Eduardo Rizzo en el futuro vamos a hablar de Eduardo Rizzo también mirá los dibujos estos esto es impresionante y si no funcionó esto no sé por qué es que no funcionó simplemente porque fue hecho en Argentina pero igual mirá lo que es esto yo no sé si hubiera funcionado en otro país tampoco ¿cómo se puede sostener una historieta así? este formato típico formato de historieta con todas las páginas pintadas así tendría que haber sido solamente para una es claro es una miniserie me parece esto de hecho historias muy para adultos mucho sí muy onda para muchas drogas en el futuro muy heavy metal esta página me parece que es la más cabeza de todas esta fue la página que no tuvieron tiempo o algo así esta fue la media que belleza cuando se puede llegar a ver el liquid paper o el acrílico lo que sea haciendo las calles y mirá este este dibujito es impresionante ese contraste de luces absolutamente gratuito como que hay una luz medio violeta que le da de abajo este es increíble esta página es zarpada y acá vemos también estas típicas cosas medio caricaturescas bien sacado de Bisley bien hijo del cazador tal cual pero el agregado de colores es muy interesante el agregado de colores es impresionante de hecho podemos notar yo creo que es por esta misma época que estaba hecho así que para mí que respondiendo un poco a tu pregunta anterior si fue hecho en la misma época que los que los Avengers me parece que es previo a los Avengers porque el estilo de color acá vemos que están Ariel y Mauro ¿no? es muy similar a estas tapas a estas portadas de las viejas portadas de cazador es más parecido a esta época así que yo calculo que fue hecho por esta época un cachito antes tal vez un poquito después me parece un cachito antes de Avengers entre las primeras cazador y la última historia de los Vengadores antes que Olivetti agarre el lápiz óptimo del photoshop si 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 me duele el photoshop de Olivetti pero Olivetti nunca dejó el acrílico igual hace unas cosas que son impresionantes con una técnica muy prolija y muy precisa que mirá lo que es esto mirá lo que era esto esto ya no ocurre porque estos tiempos ya terminaron me van a hacer llorar mico si yo ya estoy llorando pero bueno continuamos con Virus acá el tipo creo que ya no revivió sino como que está puestísimo y lo cagan a tiros porque se fue de control como le gustan las drogas a Barreiro si no en Caín era algo muy parecido acá el tipo lo cagan a tiros y al parecer es parte de un experimento que lo cagan a tiros también esto también puedo apostar que esto es Ariel mirá igual acá lo que dice Mauro Ariel eso ya me sé que acá este color es de Olivetti no sé que habrá hecho Cassioli acá y acá esto es recontra Cassioli pero no sé qué tareas se repartirían entre ellos es parte de la magia porque esto es color de Olivetti esto te das cuenta que es color de Olivetti tal cual lo que pasaba en Cazador que llegan puntos que no sabés quién dibuja qué sí y acá mirá qué vemos acá aerografía porque esto digital no es pero este es un re aerógrafo una aerografía muy cabeza y hermosa con ese rayito también me gusta una explosión de técnicas un acrílico sí hay de todo un aerógrafo salpicado una ambientación una ambientación excelente además que dudo si no fue tal vez no me parece que esto es posta sí sí porque fijate que acá se ven todavía los rastros deben haber hecho primero el fondo y arriba le pintaron todo lo demás porque acá se ven todavía rastros de aerografía pero qué cosa porque en ninguna otra página había una aerografía me parece las capas de photoshop antes de photoshop bueno sabemos que casioli después se volcó al photoshop de una manera excelente no tengo visto las capas de megaman de calvi son de casioli y la etapa de cazador también que photoshop ese un photoshop primitivo vamos a tener que llegar Nico a las megaman las megaman de calvi también las vamos a hablar no sé si alguien conoce las megaman de calvi prepárense para conocerla si no la conocen y bueno llega el final que el tipo en la página anterior acá lo ves que empieza hay una lluvia ah es como el regreso de los muertos vivientes claro hay algo que lo revive y ahí termina el primer número y lamentablemente no posee los números siguientes este es de Mauro 93 mirás 1993 un año después de casado ese es un dato que te voy a tirar muy por arriba pero tengo entendido que Mauro Casioli cuando pintaba las tapas de cazador las primeras tenía 15 años eso es lo que se dice yo tal vez estoy acá distribuyendo falsa información información amarillista pero he visto incluso una foto de todo el staff de cazador con Mauro adelante y es un guachín qué lindo entonces esto probablemente lo haya hecho un menor de edad y si no lo hizo un menor de edad un sub 20 esto me deja de la cara y me da ganas de pegarme un tiro tranquilo pensó que Cuatordio dibujaba así bueno mirá qué curiosidad hablando de eso exactamente mirá qué curiosidad lo que tenemos acá un preview de Pin 8 de Juan Carlos Cuatordio un artista por demás controvertido polémico Cuatordio polémico que dibujaba muy bien en esta época están buenísimos estos dibujos una onda muy underground en la Cazador Comics había un historietito de Cuatordio de un muñeco que era espectacular si un día llegamos ahí y si vamos a llegar a Cazador Comics pero bueno Cuatordio haciendo Comic Underground no quiero criticar nada simplemente que bueno Cuatordio es conocidísimo por por la polémica que lo rodea porque es un tipo que le hacen una pequeña observación y te manda la concha de tu madre enseguida de hecho hubo una época en la que la revista Fierro hacía entrevistas que le hacías preguntas a la gente por el por el blog de Fierro ah Fierro segunda época si y con lo de Cuatordio fue como que tuvieron que tuvieron que pararlo suspenderlo porque Cuatordio se volvió loco y empezó a putear a todos la gente tenía Cuatordio como que lo empezaron casi a trolear y Cuatordio estalló y acá vemos lo que te decía hoy Comic Press publicando los cómics de Image tuve este Glory tuve este Youngblood tuve este este no lo tuve pero tengo toda la colección que publicó Ibrea el primer número de Max y este tampoco lo tuve pero estos tres si yo no tuve ninguno ni con el 93 no había nacido no yo no sé en qué año lo tuve porque lo compré en un viaje a Mar del Plata en un kiosco que vendían tres cómics por un peso ponerle ya había terminado esta esta epopeya en la que había lanzado Pablo Muñoz que duró solamente un número y Camelot Camelot el viejo y queridísimo Camelot siempre presente en estas historietas la propaganda mira que lindas cosas ahora sí voy a llorar si y encima que esto está mal impreso o es así tiene un efecto uff no me quiero porque mirá que velado que está todo no sé si velado es la palabra pero está todo como roto está raro faltaría una capa de de algún color no sé de qué pero bueno virus virus de Ricardo Barreiro Ariel Olivetti y Mauro Casioli al menos el número uno los demás números si alguno de los que está viendo el video tiene los demás números y nos quiere llegar hacer llegar un escaneo nos lo quiere no quiero decir la palabra vender podemos hacer un pero podemos hablar e intercambiar sobre todo información ¿no? para que estos historietas no pasen al olvido revivan como virus claro exactamente como virus ha hecho en este momento esperamos que si no conocían estos autores les hayan interesado y que vayan a buscar más de lo que hicieron y que si ya los tenían conocidos que por ahí les hayamos mostrado algo de una época en la que eran no sé si más underground más se están experimentando con otras cosas arrancando su carrera hacia el estrellato porque todos sabemos que también Mauro Casioli dibuja para Marvel y DC creo para DC me parece mucho de ese el chabón verde ¿cómo que le llama? flecha verde flecha verde unos de esos un dibujo muy realista y que a mí me aburre pero bueno nos ha dado tantas cosas en su momento que obviamente no se le puede pedir a alguien que haga siempre lo mismo así que bueno Jota nos vemos en la próxima emisión nos vemos Nico para la próxima esta vez vos me vas a mostrar algo a mí vas a ver lo que te traigo buenísimo espero ansioso si les gustó el video suscríbanse al canal compartanlo con sus amigos y amigas entusias de los cómics así que eso fue todo y espero que les haya gustado chau